Música Buenas gente de ya que tal como estáis Aquí Apixelados y chicos estamos aquí en Surviland Antes de nada chicos petad el botón de like Si lleváis a 10.000 likes y Creo que es la primera vez Que hago un 2.0 que no sea En un directo es decir en un capítulo Y que sea en la nueva temporada Así que es la primera vez que estamos en 2.0 Estamos aquí con el pendejo de Noni Y me encantaría chicos que petaseis el botón De likes si queréis más capitulitos en 2.0 ¿Vale? ¿Cómo estás Noni? Pues yo me voy pa' casa que estabas más protegido ¿Estás más protegido men? Oye ¿Qué vamos a hacer hoy tío? Pues escúchame ¿Sabes cuántos likes ha llegado el vídeo anterior En el cual dije que te tendría que banear Compañero? Más de 21.000 likes pendejo ¿Qué dices? Eso significa que te tengo Que banear cabrón Espera, 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 se puede hablar Pero para eso yo tengo retos para ti Compañero ¿Tú quieres que no te bane? Claro ¿Tú quieres que no te bane? Sí Vale compañero, toma esto Ven aquí pendejo, que tengo agua ¿Qué mando? ¡Que tengo agua tonto polla de mierda! Bueno, pero me gusta más esa agua Es como más natural ¿Sabes que Hardis está haciendo la casa, no? ¡No! Que la tiene muy bonita Está haciéndose la casa ahora mismo en el servidor Compañero, tienes que ir y quemársela ¿Dónde está los hago, cabrón? ¡Joder! Tengo más enemigos que yo qué sé, tío Que Bill Lader, joder Venga, men Hola, amigo ¿Qué tal? Pero que más se vente... ¡Vamos, coño! ¡Ahhh! ¡Ay, que me quemas a mí, pendejo de mierda! ¡Ah! ¡Yo me he sido Garry, lo juro! ¡Gardi, te queda lo que Ardi! ¡Ay, la madre! Me he metido un pechazo y me ha comido todo ¡Jajajaja! ¡Ardi, Ardi! ¡Ardi! ¡Ardi, amigo! ¡Soy un te quemando, tío! ¡Jajajaja! ¡Gardi, yo me he sido Garry! ¡Jajajaja! ¡Ardi! ¡Ajajaja! ¡No, te tiene un arco, cabrón! Yo... Yo me quedo aquí, ¿sabes? ¡Ay, que viene, cabrón! ¡Jajajaja! Bueno, compa Este es un primer reto, ¿vale? Este es un primer reto Porque como ves... ¡Aquilas! Hay mucha gente Tienes el mechero todavía, ¿verdad? ¡No, me lo he cargado! ¿En serio? ¡No, claro! Si no me lo has dado... Me lo has dado hecho mierda ¡Vale, tranquilo, men! ¡Yo saco otro! ¡Nos está disparando, api! Da igual, no nos da, tío ¡Qué! ¡Bueno, a ti sí! ¡Vaya, ya está, ya está! Vale, compa Escúchame Sí ¿Tú quieres más vídeos en 2.3? No Si eres muy feo ¡Ay, tu puta madre! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Eres el feo aquí que nunca has enseñado la cara! Bueno, lo enseño este domingo Te lo recuerdo ¿Qué pasa, cabrón? No, pero eres el tofeo, cabrón ¡Yo te he visto! Y eres el tofeo, tío Soy un... Una guapura ¡Guapura! ¡Siete, siete, 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 siete! ¿Qué estoy diciendo? ¡Bueno, señorito! ¡No ni pollas! Tenemos un segundo reto Eh... Segundo reto por aquí ¿Vale? ¿Ves la casa de los Simpsons? ¡No! ¿No la ves? ¡Pero te has dicho que no se la quememos! ¿Pero tú has visto la cara de los Simpsons o no? ¿La casa de los Simpsons? ¡Sí! ¡Se la he visto! Vale, compañero ¡A mí, por favor, no! Tienes que poner una dinamita de estas Ven, compa, corre ¡No mames! ¡Corre, men! Bueno, si es una, aún la acepto Vale, pues es una Por eso, men Toma, píllala Vale Toma esto ¡El mechero, tonto polla de mierda! ¿Vale? Vale Eh... Yo le distraigo y tú la pones Vale, ahora ¿Dónde la pongo? En la entrada, corre ¡Ay, la madre, pendejo! ¡La ha quemado! Pues tienes que poner otra, tonto polla de mierda ¡Lo he visto TNT, lo he visto TNT! Ven, ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Hola, tonto polla de mierda! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, tonto polla de mierda! ¡Yo lo he tirado, yo lo he tirado! ¡No he tirado! ¡Ah, y la madre, tío, lo he tirado! ¡Ay, la madre, cabrón! ¡No he tirado, lo he tirado! ¡Mira, mira, mira, mira! Está mirando en plan puta vida, cabrón El barnes este Toma ¡Pero me va a dar la lana, cabrón! Ya está ¡De nada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, compa, compa, compa! Escúchame, dame, dame la... El mechero, tío, ese que me has cogido Toma Vale, escúchame Otro tercer reto ¿Otro? Hombre, tío, esto es una cuestión de retos, cabrón ¡Joder, cabrón! ¡Hago más retos que alguien! Mira, coge todos esos huevos ¡Joder! Esto no es algo ¿Los has cogido todos? Sí Vale, perfecto Pues vamos a ir, compa, ¿vale? Vamos a ir A la casa de mierda A la mojonciti Espera, antes tienes que matar a este, tío Pero si voy sin nada Mira, mira, mira Espérate, espérate ¡Ay, la madre! Vale, vale Vamos a su casa Corre, corre, compa, corre, compa ¡Corre, corre, corre! Por favor, que no lo vea Eh, si lo va a ver luego en el vídeo No hay problema No, 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 no Vale, escúchale Métete en estos cultivos Y pisalos todos ¿Qué dices? Jajajaja Písalos todos Soy api pisando cosas Venga, písalos ¡Aaaaaaah! ¡Se me quité me a cácel y me a cácel y me a cácel y me a cácel y me a cácel! ¡Jajaja! ¡Ah! 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 ¡Jajaja! Api, 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 por favor, dame Corre, ven de esta en su casa Haz un barra-freeze, no, no me he ido Haz un barra-freeze No, tú escápate, pendejo, escápate, tonto polla de mierda Escápate, escápate, vale, vale, gracias Vale, escápate, 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 men ¡Ataque huevecí! No, no, es en su casa, tonto polla ¡Vale, vamos en su casa, vamos en su casa! ¡Cabrón! Como te pillé, te saco la leche, corre, entra ¡Entra, entra, pendejo, entra! Estoy, 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 estoy Vale, intimidad, vale, compañero Puedes llenarle de todo, de todo de pollos, tío ¡Aaaaaaah! No sale ni uno ¡Aaaaaaah! ¡Mira, pide! ¡Cuatro pollos! Escúchame, compa, vamos abajo, vamos a... Le he cerrado la entrada, tío, vamos a ir abajo ¿Qué tiene abajo? ¡Dios, qué grande! Escúchame, compa, ¿qué podemos hacer aquí, tío? Tiene aquí un... Tiene aquí un amigo ¿Lo matamos? No, 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 no Que lo tienen para convertirlo en aldeano, cabrón ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿En serio? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eeeeh! Espera, espera, le voy a hacer ton lío, le voy a hacer ton lío ¡Dios! ¡Api, api, api, distalucado! Escóndete, escóndete, pendejo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eeeeh! ¡Qué cojones! ¡Ahí! ¡Ahí no han sido, ahí no han sido! Vale, así podemos... ¡No podemos salir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué cojones? ¡Dios! ¡Ay, Dios! Escúchame, compa, vamos a escapar ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Que está distraído, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, la madre que oscura! ¡Corre, me trae a la... ¡Corre! Vale, ya está, ya está, men ¡Vamos! Vale, nos podemos escapar Escúchame, ¿ves esta casa de mierda, tío, que hay aquí? El tutom ese, ¿o cómo se llame? El tutom ¡Ja, ja, ja! El tutom ¡Pero si ese es el de Bob Esponja! Vale, escúchame, hazle una polla aquí, tío Vale, vale, vale ¿Tienes lana, tío? ¡No! Pues inventatela, tío Haz lana, pon lana por ahí O yo qué sé Haz como que si es una polla, tío Vale, 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 vale ¿Aquí dentro? No, no, o sea, como que si... ¡Esa es la boca! ¿Qué haces, pendejo? ¡Aquí, aquí, tío! Vale, hago una dentro, ¿no? Como una interior Es mejor así, tío Mira ¡Mira, tío, no, como se llama! Así, tío Mira, 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 mira Vamos a hacer el pene calentito Vale, le vas a hacer el pene calentito, tío Mmm, el pene calentito Como a ti te gustan Vas a joder el agua, lo sabes Así me gusta el pene calentito, nena Estás jodiendo el agua, lo sabes, ¿no? ¿Cómo? Que estás jodiendo el agua Y no me digas, no, ¿qué come hay que hacer para que te calles? Porque te mato No, que come... No, no, nada Sí, 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 se está quemando el agua ¡Eh! 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 ¡Esto no salgo, cabrón! Dios, creo que esto no salgo Dios Justo Escúchame, compa Sí Vente, vente, vente El último reto ya, ¿vale? El último, vale, vale Sí me gusta, sí me gusta Pero este es el más extremo de todos Mierda Vale A ver Vale ¿Ves la casa de Dagar? Sí ¿Ves la dinamita que tengo en la mano? No ¿La ves o no? Loco ¿La ves o no? Sí, loco ¿La ves o no? ¡Y loco! ¡Mendiago! ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? Vente aquí, pendejo ¡Me voy! ¡Que te vengas! ¡Que no! ¡Tonto polla de mierda! ¡Ah! ¡Voy! ¡Qué educado eres, tío! ¡Puta mierda! ¡No quiero, tío! Vale, escúchame Vamos a hacer como que tú no sabes nada, ¿vale? Vale Es decir, mira Yo pongo esta aquí, ¿vale? ¿Compa? Sí ¿Vale? Y tú, ¿vale? Si te preguntan Apretaste este botón sin querer Y no vistes La dinamita que hay debajo ¡Abrirá una puerta! ¡Hostia, tío! ¡Que era un Anuke, capullo! ¡Que era un Anuke! ¡Que cojones! ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres cabrón! ¡Lo ha roto todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, weiter, que estoy aquí, que estoy aquí arriba! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No, no, 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 no! ¡Lo ha roto todo, tío! ¡A ver! ¡Ay, la puta! ¡Ay! ¡Ay, la puta madre que me parió! ¿Qué coña ha sido esto, cabrón? ¿Y la lava esto? Pues que tiene que estar arriba Y lo ha roto, tío Mira, de hecho, mira ¿Qué dices? ¡¿Qué dices?! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices, cabrón? Yo me voy de aquí, yo no sé nada, tío Yo tampoco, yo no he sido No, no has sido tú, ¿seguro? Yo no he sido Luego le escribiré a Dagar por... Por privado Espera De todas formas, compa Escúchame Lo he hecho todo De todas formas has hecho el reto, por lo tanto No te voy a banear ¡Vamooos! Así que chicos ¡Sorbilan haters de mierda! Espero que os haya gustado muchísimo Petad el botón de like, ¿vale? Si queréis, más 2.0, ¿vale? Y cuando digo petad No es que lleguéis a 10.000 likes Es que lo petéis Lo reventéis, ¿vale? Es muy probable que si veo que Estáis apoyando con muchos likes este vídeo, chicos El siguiente vídeo también será en 2.0 Porque creo que os gusta muchísimo más Así que era en todo eso, chicos Me despido Y en dos horitas ¡Otro vídeo! ¡Chao, chicos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!